¡Suscríbete! 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 Bueno, ya me ha museado cualquier cosa Porque había cuatro ovejas tiradas por el suelo Un creeper diseccionado Una banqueta miniatura de las oficinas de Mojang Y cuatro o cinco pósters No sé, a lo mejor quizá me lo esperaba un poco más Un poco más, ¿cómo os digo? No sé, como más Más grandioso, ¿no? Lo que era la Vinecom Por cómo lo anunciaban, tal En Disneyland y todo esto Pero bueno, no está mal, no está mal Como evento está bastante bien Como evento para conocer a gente Pues bueno, la verdad es que allí todo el mundo era de De habla inglesa Como ya habéis escuchado en el directo de Alex A los youtubers españoles o de otros idiomas Pues cero O sea, cero Nada No existimos allí para ellos Y bueno, a ver si las siguientes en Minecom van solucionándolo Y poco más, poco más que deciros El último día en París Bueno, pisteis el último vídeo Los que grabamos enfrente de la Torre Eiffel Muy divertido La verdad es que lo pasamos muy bien Mucho frío, eso también Vengo, vuelvo a catarrado otra vez Llevo ya un mes, no paro Y nada Me veis aquí mirando hacia abajo todo el rato Porque tengo aquí un aparato para hipnotizaros ahora Para que dejéis un like y un favorito Y es el siguiente ¿Habéis visto los Men in Black? Pues esto es igual Pero de Disney Mirad Hostia, fue invento el demonio Esto es la discoteca Pero a lo bestia Madre mía Juguetes que tengo que comprar Para mí, claro Bueno, pues lo dicho El resumen de la Minecom Bien, bien Con algunas Algunas cosas buenas Algunas cosas malas Jeff, una persona muy accesible Y Not, pues prácticamente intocable Luego el sábado por la noche Cerraron el parque El Disney Studios Para nosotros Y poco más Poco más que contar Tampoco hay una Una atracción A la que nos vimos Alex y yo Que era el Hotel Hollywood Ya veréis el resumen de Let's Craft Que ahí tenemos muchos vídeos grabados Con Con Salimos los tres Vídeos grabados para Let's Craft Y además Hay un apartado En el que pudimos grabar El audio De la atracción En el que Alex y yo Nos pegamos los gritos Más Gaylord De la historia Del canal de Youtube De cualquiera de los tres De los cuatro O de los dieciocho canales Que veáis Bueno chicos Pues nada Ese es el resumen Espero que os haya gustado Espero que os lo paséis bien Y atentos a Los unboxings Que va a haber Porque tenemos algún material Para regalaros Alguna cuenta De Minecraft Alguna capita Para Xbox Y Bueno ya lo iréis viendo Ya lo iréis viendo Pues dale Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludete Y hasta luego Adiós Suscríbete Suscríbete Altyazı M.K. Altyazı M.K.